Bienvenido al Club Ya somos dos que pensamos igual, vivir en paz y soñar, y soñar Si buscas en el amor sabor a belleza, bienvenido al Club Si ves la luna pasar y luego me besas, bienvenido al Club Ya somos dos que pensamos igual, en el amor claridad, claridad Rompe las cadenas que ha contido son Vuela dibujando sueños en color Rompe las cadenas que abran tu ilusión Vuela dibujando sueños en color Si el viento rosa tu piel y calma tus penas, bienvenido al Club Si en el murmullo del mar te sientes sirena, bienvenido al Club Ya somos dos que pensamos igual, vivir en paz y soñar, y soñar Rompe las cadenas que abran tu ilusión Vuela dibujando sueños en color Rompe las cadenas que abran tu ilusión Vuela dibujando sueños en color Vuela dibujando sueños en color Rompe las cadenas que abran tu ilusión Vuela dibujando sueños en color Vuela dibujando sueños en color El